Muy buenas tardes, mi nombre es Liza Montenegro y mi compañero de Don Freddy Saboyá, somos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, en este momento estamos cursando octavo semestre del programa de ingeniería agronómica y hoy vamos a presentarles un proyecto que realizamos en el núcleo de pastos y forrajes, que se llama la evaluación del potencial de biomasa del regras anual Lollium multiflorum en la asociación con especies forrajeras de clima frío para la producción de heno en facatativa Cundinamarca, Colombia. Entonces, bueno, los pastos son una de las fuentes de nutrientes más económicas para el ganado. Muchos de los agricultores están implementando cultivos de pasto para la alimentación de estos animales, pero con el cambio climático y con las épocas críticas de sequía e inundación, pues estos cultivos no están dando los rendimientos adecuados ni como los nutrientes que necesitan estos animales, ni la biomasa suficiente. Por esto, pues se están buscando alternativas de alimento que se puedan guardar para estas épocas críticas, como son el heno, el encilaje y pues los bloques nutricionales. Estas labores que ejerce el agricultor o el productor como tal, entonces se ven reflejados en la asa de precios, se puede reflejar en aumento de los costos de producción o una disminución de la calidad del producto final que se desee, ya sea la carne del animal, la leche o el factor que se desee de mayor interés. Colombia ha venido y ha estado, esos de investigación que vienen adelantando para establecer así métodos para conservar alimento, para de este modo suministrarlo en épocas de sequía o en las épocas que se requiera para el ganado. El reglas anual es una planta herbácea perteneciente a la familia de las gramíneas, se adapta muy bien a climas fríos, por lo que entonces tiene una reproducción sexual por semilla, debido a esto, entonces su diseminación es como por decirlo de alguna manera muy persistente, de hecho pasará por el trasto digestivo del ganado y así mismo puede ser diseminado fácilmente y también genéticamente se han venido adelantando estudios que han permitido llevar al mercado nuevos cultivares, nuevas variedades que pueden resistir casi hasta dos años, se puede decir que una producción de dos años de este pasto es muy eficaz para tenerlo en cuenta en cuanto a la elaboración de un heno o un complemento de un heno. suplementicio para el ganado. Como antecedentes entonces tenemos que Sánchez y Lascano estuvieron adelantando sobre procesos de asociación, una asociación benéfica la cual permita que a los dos cultivos se vean complementarios y obtengan un beneficio mutuo, también se puede decir que puede existir una buena asociación o una mala asociación, permitiendo así mejorar la producción en animales, así mismo aportes nutricionales, aportes de nitrógeno al suelo y por ende se van a ver reflejados en buenos precios. Bueno entonces pues tenemos algunas ventajas y unas desventajas de las asociaciones, entonces una de las ventajas es que cuando se asocia una leguminosa y una gramínea, la leguminosa tiene la capacidad de fijar nitrógeno al suelo, porque hace una asociación simbiótica con unas bacterias que infecta las raíces y pues se forman los nódulos que son los que fijan el nitrógeno. También se incrementa la calidad del forraje, ya que la leguminosa proporciona la proteína y tiene muchos más nutrientes y minerales que las gramíneas y además el aumento de la producción de la biomasa, ya que la mayoría de las leguminosas tienen una gran cantidad de follaje, pero también encontramos algunas desventajas que es la competencia entre especies y esto se da más que todo por el mal manejo que se le da pues a esta asociación, si hay una buena fertilización pues este problema no va a ocurrir. También es un poco más complicado realizarle un manejo a un cultivo que está asociado y no uno que pues es solo una especie. Además la persistencia de las leguminosas, las leguminosas hace muy poco fueron domesticadas. ¿Es difícil adelantar procedimientos de investigación para que así se compruebe la efectividad de estas mismas? Sí, bueno entonces de aquí surgió la pregunta de nuestro proyecto, que era si si asociamos el pasto regras con otras especies forrajeras vamos a crear la suficiente biomasa para generar o para producir el heno que es uno de los alimentos que se va a utilizar en las épocas críticas. Entonces como finalidad de nuestro trabajo entonces se basó en asociar el pasto regras con diferentes especies forrajeras entre las que se encuentran el frijo variedad calima, uchuva y la avena sativa, la avena forrajera, para evaluar el contenido de biomasa que genera para una posterior elaboración de heno. En esta fotografía apreciamos el oleum multiflorum que es el regras en donde esta se caracteriza por tener un alto contenido de agua que puede variar entre el 83 y el 85%. Es muy resistente o se adapta muy bien a zonas frías y es muy susceptible a zonas cálidas. También se puede decir que este pasto es de los más utilizados en la sabana del occidente por los sectores de Facatativá, Bogotá, entre otros y se suele asociar mucho con una especie forrajera que es el trébol, que es el trifolio repens. Se han adelantado estudios sobre esto y han obtenido buenos resultados y por eso también como finalidad, como les decíamos anteriormente, es asociarlo con otras para adelantar nuevas investigaciones y nuevos bloques nutricionales o buenas fuentes de alimento en conservación. El frijo variedad calima, que lo elegimos por su capacidad arbustiva, como todas por la fijación de nitrógeno y por los aportes que puede dejar en el suelo. Finsalis peruviana, que es la uchuva, que no ha sido muy trabajada, no ha sido de las plantas que han sido muy trabajadas, muy estudiadas. Entonces, la quisimos escoger por su hábitat y por el bajo manejo que se le ha hecho y las investigaciones que no le han tenido en cuenta y es una especie forrajera que puede llegar a mostrar un buen potencial en la conservación para alimentos en épocas críticas. Y la avena estativa, que más que todo se utiliza para ensilaje, la utiliza mucho en la sabana y esa es su finalidad, o también en consumo en fresco. Bueno, entonces los materiales que nosotros utilizamos para este proyecto son un kilogramo de semillas de regrasa anual, 0,3 kilogramos de semillas de frijol variedad calima, 0,4 kilogramos de avena y 6 plántulas de uchuva. Utilizamos las plántulas de uchuva en lugar de semillas porque el crecimiento de la uchuva es un poco más lento. Entonces, bueno, la metodología, nosotros realizamos este proyecto en el vivero experimental de la Universidad de Cundinamarca. Lo hicimos con un diseño experimental totalmente al azar. Realizamos seis parcelas de 4,2 metros por 70 centímetros. Realizamos dos repeticiones para cada tratamiento. Entonces, el tratamiento uno, la asociación del regrasa anual con el frijol, luego el regrasa con la avena y por último el regrasa con la uchuva. Entonces, acá tenemos la organización de las siembras, como lo hicimos, dos parcelas para cada, bueno, el tratamiento. Entonces, en todas las camas se sembró el regrasa, pero se varió la asociación. En establecimiento del cultivo, pues anteriormente se hicieron las prácticas culturales convencionales que se hacen, que es de hierve, recoja de remoción de residuos, preparación y pues posteriormente hacer las camas. En esta imagen le presentamos a mi compañera haciendo la labor de siembra del regras. Este regras, cabe recalcar que se hizo alboleo. Este es el cultivo con las dos parcelas donde se muestra la Fisalis peruviana y el Lolium multiflorum. En este apreciamos el frijo variedad calima y el Lolium multiflorum, que se puede ver un gran contenido de volumen, que es considerable. Y por último tenemos la asociación entre Lolium multiflorum y avena sativa. Bueno, entonces nuestra metodología, nosotros evaluamos cada 15 días el crecimiento del regras y para la producción de biomasa nosotros hicimos un muestreo destructivo para comparar los pesos frescos y los pesos secos. Entonces los resultados, como podemos observar, el tratamiento 1 que era la asociación entre el frijol y el regras tuvo un mayor peso que fue 414,5 gramos, en comparación con el de la uchuva que pues por su crecimiento lento no se desarrolló bien. Y materia seca, el tratamiento 1 también tuvo un mayor peso y la comparación entre el tratamiento 2 y 3 pues no tuvo una diferencia significativa. Y también pues una gráfica donde muestra el crecimiento del Lolium multiflorum con la asociación y podemos ver que el tratamiento 1 tuvo un mayor crecimiento en comparación con los otros dos tratamientos. Ya para conclusiones y recomendaciones que tenemos, pues la primera es asociación entre las leguminosas y graminas mejora las condiciones del suelo y por ende se puede tener una mayor cantidad de biomasa, las asociaciones entre el frijol y el regras, una mayor cantidad de biomasa y entonces se quiere decir y se puede recomendar que si se desea se puede establecer el Lolium multiflorum y el frijol variedad calima que dio buenos resultados y simplemente sirve como para alimento para conservar y proporcionarlo en épocas que se deseen. También se recomienda que como el frijol como forraje realizar más estudios acerca de Fisalis peruviana, ya que acerca de esta planta no tiene muchos estudios, sería recomendable y muy bueno realizarlos y para ver el potencial y reflejar el potencial que tiene esta planta en los cultivos como es de pastos y como un ende y como la finalidad que es para la ganadería y para la conservación de alimentos y proporcionarlos en las épocas que más se deseen. Como agradecimientos entonces ante todo a nuestra profesora de pastos y forrajes Liz Karen Ruiz que estuvo apoyándonos en cada momento, en cada proceso, estuvo incondicionalmente con nosotros y nos apoyó, muchas gracias profe, en Comalfi por la oportunidad de presentarnos acá, por expresar nuestro proyecto de investigación y muchas gracias también a Comalfi y les agradecemos mucho a la Universidad de Cundinamarca, al programa de Ingeniería Agronómica porque gracias a ellos estamos acá y muchas gracias a todos. Buenas tardes, es una pregunta acerca del diseño experimental, ¿por qué plantearon ese diseño experimental y por qué dos repeticiones? Pues nosotros, el espacio que nos dieron era muy reducido, ¿sí? Entonces no teníamos capacidad de hacer más repeticiones para mirar el error del experimento. Pues cada una de esas especies tiene alguna característica en especial que la haga más propicia para que se pueda almacenar, ¿sí? Además del raygras que ya sabemos, no sé, el frijol y por ejemplo la uchuva que no la había escuchado, ¿sí tiene alguna característica que facilite su almacenamiento? La que más se adapta y se acopla a estas necesidades es el frijol, aunque la avena siempre se ha usado el contenido y se puede llegar a deshidratar muy fácilmente, que eso es la finalidad de hacer el heno, llegar al punto que llegue por ahí a más o menos a un 25% de hidratación para poderlo conservar, asimismo para tener en cuenta temas de hongos, bacterias o ataques que se le vienen convenientemente, se podría decir que es de fácil almacenaje el frijol y la uchuva casi no tiene mucha esa capacidad por ser una planta que tiene mucho más vigor, pues más altura y entonces su capacidad no la permite almacenar mucho y por ende para finalizarle podría decir que la mejor opción es con el frijol que aporta las mejores características. Gracias. 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 Gracias.